Rezo del Santo Rosario a Nuestra Señora del Carmen, Misterios Gloriosos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podés castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Virgen Santísima, purifica nuestros labios y nuestros corazones para rezar dignamente tu Santísimo Rosario, el que humildemente ofrecemos en satisfacción de nuestros pecados, aumento de nuestra fe, feliz estado de la Iglesia, destrucción de las herejías, paz y concordia y por las benditas almas del purgatorio. Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Esposa fiel de Dios, Espíritu Santo. No permitas, Virgen Santísima, que ningún cristiano viva ni muera en pecado muerto. Amén. Primer misterio, la resurrección del Señor. Virgen del Carmen, tú que fuiste colmada de alegría en la resurrección de tu Hijo, concédenos que nuestras vidas sean testimonio de fe, esperanza y amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A la Virgen del Carmen la quiero y venero, porque nos protege en la hora de la muerte y saca las almas del purgatorio. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de gracia. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de gracia. Y bendito es el fruto de gracia. Y bendito es el fruto de gracia. Hágase tu voluntad, así la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. a la Virgen del Carmen la quiero y venero porque nos protege en la hora de la muerte y saca las almas del purgatorio Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo, Virgen del Carmen, danos la gracia de perseverar en la oración y así nos dispongamos a recibir los dones del Espíritu Santo y que Él renueve nuestras vidas con frutos de virtudes y buenas obras. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A la Virgen del Carmen la quiero y venero porque nos protege en la hora de la muerte y saca las almas del purgatorio. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Cuarto misterio, la asunción de la Virgen. Virgen del Carmen, te pedimos que siempre estés cerca de nosotros, para protegernos y asistirnos en el momento de nuestra muerte. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. A la Virgen del Carmen, la quiero y venero, porque nos protege en la hora de la muerte, y saca las almas del purgatorio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Quinto misterio, la coronación de la Santísima Virgen. Virgen del Carmen, tú que fuiste ensalzada como reina del universo, a semejanza de tu Hijo, concédenos a nosotros, tus hijos peregrinos de este mundo, tu protección maternal, y que un día todos gocemos contigo la alegría del reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. A la Virgen del Carmen, la quiero y venero, porque nos protege en la hora de la muerte, y saca las almas del purgatorio. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, Dios te salve, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Letanías a la Virgen del Carmen, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos, Cristo, atiéndenos, Cristo, atiéndenos, Padre celestial, Dios, ten piedad de nosotros, Hijo, Redentor del Mundo, Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, Dios, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa María, Reina y Adorno del Carmen, ruega por nosotros. Virgen María, Madre del Amor Hermoso, ruega por nosotros. Madre de la gracia, cuya gloria es más sublime que la de los ángeles, ruega por nosotros. Vestido blanco sobre la cumbre del Carmelo, ruega por nosotros. Vestido que se eleva del mar de la divina misericordia, ruega por nosotros. Vestido de gracia que llueve sobre la tierra de los justos, ruega por nosotros. Columnas de nubes que nos guían a través del desierto de la vida, ruega por nosotros. Niebla protectora que cubre toda la tierra, ruega por nosotros. Montaña santa de Dios, ruega por nosotros. Montaña fértil en medio de nuestros valles secos, ruega por nosotros. Montaña en la que el Altísimo ha establecido su morada, ruega por nosotros. Montaña a la que el Altísimo envió al Cordero de Dios, que llevó nuestros pecados y debilidades, ruega por nosotros. Montaña desde la cual se derrumbó la piedra angular que destruyó los altares de los ídolos, ruega por nosotros. Ciudad santa de Dios, ruega por nosotros. Ciudad santa iluminada por la luz, ruega por nosotros. Trono del Altísimo, ruega por nosotros. Morada consagrada a Dios, que supera todas las criaturas, ruega por nosotros. Palacio inmaculado del Rey Supremo, ruega por nosotros. Lecho de la palabra eterna, ruega por nosotros. Tú, bendecida por el Señor a través de quien recibimos el fruto de la vida, ruega por nosotros. Jardín espiritual, donde florece la rosa inmarchitable de nuestra salvación, ruega por nosotros. Hermoso jardín, donde florece el árbol de la vida, ruega por nosotros. Paraíso del cual fluyen las aguas de la inmortalidad, ruega por nosotros. Vid sagrada en las laderas del Carmelo, ruega por nosotros. La más hermosa flor del Carmelo, ruega por nosotros. Fuente sellada con el sello de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. Río de sabiduría que atraviesa las profundidades de la tierra para iluminar a aquellos que confían en el Señor, ruega por nosotros. Primogénito del Altísimo, nacido antes de todas las criaturas, ruega por nosotros. Mujer vestida de sol, ruega por nosotros. Estrella brillante sobre el mar de la vida, ruega por nosotros. Columna de fuego brillante en nuestra oscuridad, ruega por nosotros. Belleza cuyo vestido emana fragancias inefables, ruega por nosotros. Prometida real, a quien se le ha dado la belleza del Líbano, ruega por nosotros. Reina adornada con la belleza del Carmelo y de Sarón, ruega por nosotros. Anhelo de los patriarcas, ruega por nosotros. Arbusto ardiente, pero que no se consume, visto por Moisés, ruega por nosotros. Vara floreciente de Arón, ruega por nosotros. Puertas cerradas, vistas por Ezequiel, ruega por nosotros. Raíz de Jesús, que brota según la profecía de Isaías, ruega por nosotros. Manto de Rocío, que cubre a Gedeón, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Gloria y esperanza de la Orden Carmelita, ruega por nosotros. Amada Madre de aquellos que llevan tu escapulario, ruega por nosotros. Patrona de la Orden del Monte Carmelo, ruega por nosotros. Por la disposición para el sacrificio con la que participaste en la obra de la salvación de Jesús, intercede por nosotros, María. Por tu fidelidad materna bajo la cruz, cuando nos recibiste como tus hijos, intercede por nosotros. Intercede por nosotros, María. Por la bondad materna de tu corazón inmaculado, intercede por nosotros, María. Por el cuidado materno con el que siempre has velado por el Carmelo, intercede por nosotros, María. Por el amor materno que te impulsó a darnos el signo de tu protección en el populario del carmen, intercede por nosotros, María. Por la fidelidad materna con la que protegerás al Carmelo hasta el fin de los tiempos, intercede por nosotros, María. Por el poder materno con el que proteges a tus hijos del fuego infernal, intercede por nosotros, María. Por la alegría materna con la que guías a tus hijos hacia la alegría eterna, intercede por nosotros, María. En todas las necesidades y angustias, intercede por nosotros, María. En la hora de la muerte, intercede por nosotros, María. Ante el tribunal de Dios, intercede por nosotros, María. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, que has adornado a la orden del Carmelo con el honorable nombre de la bienaventurada Virgen María. Con confianza infantil, te pedimos su protección materna. Permítenos sentir paz y seguridad bajo su protección y llegar a la alegría eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Salve a Nuestra Señora del Carmen. Salve, Virgen pura. Salve, Virgen madre. Salve, Virgen bella. Reina virgen. Salve. Gózate, María, patrona del Carmen. Con las alabanzas que dan tus cofrades. Tu amparo buscamos benigno y suave. Hoy los desterrados en aqueste valle. Eres el Carmelo, la pastora amable. Que tus ovejuelas das pasto suave. A ti, pues, clamamos buscando piedades. Ea, pues, Señora, no nos desampares. Es tu escapulario la cadena grande con que se aprisiona el dragón infame. Vuelve ya a nosotros, oh piadosa madre, tus benignos ojos llenos de piedades. Pues con tu defensa viven tus cofrades, libres de peligros y de todos males. Muéstranos, María, benigno y afable, de tu puro vientre el fruto admirable. Es contra el infierno tu poder tan grande que libras las almas de eternos volcanes. Si por vuestras culpas penas a millares, merecemos todos tu favor nos salve. Y si al purgatorio bajan tus cofrades, pedimos, oh Señora, que al punto lo saques. Oh Clemente, oh Pía, oh Cándida Ave, oh Dulce María, salve, salve, salve. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.